Te presento el nuevo Chevy Silverado. Ah, qué bien. Imagínate el mismo coche con lavadas de coche de por vida. ¿Mejor? Ya, mejor. Cambios de cita de 100,000 millas. Mucho mejor. Cinco años o 100,000 millas de mantenimiento gratis. Mejor, 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 mejor. Obtén una mejor oferta con Concierge Plus. Como una nueva Silverado Texas Edition. Ahorra más de $11,800 dólares. O un nuevo Camaro por solo $21,999. Friendly Chevrolet, el hogar de Concierge Plus. Friendly Chevrolet, el hogar de Concierge Plus.